Venga, te voy a dar vuestroso enfermo Oye, pero cuidadito, va a venir alguien Tranquilo, que no va a haber nadie Estamos tú y yo solitos aquí en la casa ¿Segura? Sí, mi amor ¿Tú estás segura? Sí, papá, estoy segura Estoy listo Ven, mi amor Amor, hola Hola, mi amor, dime, ¿qué pasó? ¿Y ese ruido? Este, mi amor, es que estaba arreglando esta cama porque estaba sonando feo y ya por mi vida tuve que arreglar esto ¿Pero qué pasó? Dime, ¿por qué estás por acá si tenías que estar con los invitados? Es que igual va y me pareció escuchar algo Ah, ya, 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 pero ya vamos para afuera Vamos para afuera, para Para ver qué más hace falta ya, ¿ya? ¿Sí? Siga, siga, mi amor Ya, mi amor Vamos, siga, siga, siga mi vida Sí, 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 sí A ver, dígame, ¿qué más le hace falta? Mi amor, hace falta los centros de mesa y que llegue el juez Ah, ya mi amor, está bien Mira, ¿qué tal si te vas avanzando? Coordinás con tus amigas Y para que termines todo eso, ¿sí? Ya mi amor ¿Qué te pasa? No mi amor, no pasa nada Lo que pasa es que estoy acordando algunas cosas que hay que hacer Te noto como extraño No, no, no mi amor ¿Como extraño? Vamos para que vaya avanzando, ¿ya? Ya mi amor, está bien Vamos Vaya siguiendo que ya voy por ahí Ok 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 ¿No? No. 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 Milagros. Hola. ¿Para dónde vas? Voy a la recepción. Estoy buscando a Anaís. Necesito decirle algo muy importante. Por cierto, ¿tú? ¿Para dónde vas? Yo. Estoy buscando a Milagros. No la consigo. A Milagros. Es bueno que ahorita está súper entretenidísimo. A ver, a ver. ¿Cómo así? No te voy a decir nada. Solo te diré que está en casa de Anaís. Y con Nelson. ¿Dónde estás, papá? Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? Mi amor, ¿dónde estaba? Tenía tanto buscándote. ¿Qué, Carlito? ¿Cómo estás? No, lo que pasa es que... Me estaba ayudando... Me estaba ayudando... Milagros. Me estaba ayudando a hacer unas cositas aquí para salir rápido. Sí. Bueno, vamos para terminar de ayudar a las chicas. Que ya casi empieza la boda. Esperen, chicos. No se vayan. Tomen asiento, por favor, que tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Sorpresa? Sí, siéntense, por favor. ¡Vamos! El mundo está lleno de sorpresas. Un poco. Un poco. Y... ¿De qué sorpresa hablas, Lili? Tranquilo, Nelson, que Anaís te lo voy a contar todo. Mi amor, ¿te acuerdas cuando me fui al viaje a Argentina con Mili? Sí. Sí, claro. ¿Te fuiste de paseo? No nada más fue de paseo, mi amor. También fui a hacerme la operación de la vista. Y he visto cada una de las porquerías que has hecho. Mi amor, yo no he hecho nada. ¿De qué hablas? No te hagas el tonto. Te vi reborcándote en mi cama, en mi cuarto, con mi prima. No, mi amor. Estás equivocada. Estás viendo mal. Mejor cállate. Lárgate. Este matrimonio es una farsa. Se cancela. Fuera. Lárgate a ti. ¿Qué esperas? Lárgate. Y es más, dame las chaves en el estado. Que tú no tienes nada. ¡Dámela! Fuera. Lárgate. Y esto también te lo comprobería. ¿Y tú? ¿Vas a seguir con ella después de todo lo que has visto? Esa es mentira. Ella no tiene ninguna prueba. Tú la vas acercando. Mentira. Eso es lo que tú crees. Mira, Carlito. Para que veas que no digo mentira. Amor. Eres una farsa. Amor, esto es una farsa. Yo te puedo explicar. No tienes nada que explicar. Yo te amo. Yo te amo, Carlos. Aquí no hay nada que explicar. Esto lo dice todo. ¡Lárgate! Amor, escuta. ¡Lárgate! No te quiero volver a ver. Yo te amo, Carlos. No. Lárgate. Chicos, este no es el fin del mundo. Anais, tú eres guapa. Eres una chica inteligente, joven. Tienes toda la vida por delante. Hombre como él, siempre vas a atropezarte. Pero... Eres tú la que toma la decisión. Si seguir... O... Simplemente buscar otra ruta. Gracias, amigo. Si esto pasó, fue por algo. Nunca habré que hacerme con ese hombre. De estas van a ser. Y tus cargos. Eres un reen hombre. Hombre como tú, Aymococos. Esa mujer no te merecía. Si te lo hice una vez, te lo voy a seguir haciendo. Fue la mejor decisión que tuviste tu amor. Sigue tu vida. Ya llegará una que realmente te respete y te valga. Sí, mira. Ya me lo habían dicho una vez. Pero yo estaba tan ciego, que no presté atención a lo que me decían.